A una sola caída sin límite de tiempo, super libre sin árbitro, con peso de 210 libras, con los rudos, el Taur, su rival en este encuentro solicitado por el Taur, super libre sin árbitro, ya que el árbitro, puesto en esta oportunidad, actuará fuera del tinglado, por los técnicos con peso de 190 libras, el Celestial Linares es el tercer hombre, estará fuera del tinglado, solamente alrededor del tinglado, para dar la decisión de este encuentro, a todo niño que esté molestando alrededor del ring, será sacado del coliseo. Está el campanazo ya, para este combate sin límite de tiempo, super libre sin árbitro, entre el rudo, el Taur contra el Celestial, algo le llama la atención ahí al Celestial, para iniciar hostilidades. Es una toma oriental la que están haciendo, oye el golpe al pecho sorpresivo, de parte del Celestial. Tomando las cosas con mucha calma, en plan de estudio, observen ustedes, tratando de golpear el Taur y sorprende nuevamente Celestial. Plancha aplicada, uno, dos, y sacude el Taur. Cogiendo las cosas con mucha cautela, ambos luchadores, para este combate super libre. Sin árbitro, sin límite de tiempo, candado a la cabeza, por el Taur, sale bien de ella, el Celestial. Mucha calma, mucha cautela, se ve que tienen, se tienen respeto ambos luchadores, castigo a la rodilla, aplicada por el Celestial al Taur. Combate dedicado, al señor Bernardino Falcón, de Nikos Café. Abierto las 24 horas. Golpe a la nuca, por el Taur. Sentido el Celestial. Golpe al pecho, por Taur. Celestial contra las cuerdas, el árbitro Linares, recorriendo alrededor del ring. Jodazo al oído allí, por, al hombro, por Celestial, recibe castigo. De parte, el Taur, golpe a la espalda, por el Taur. Patada al pecho, por el Taur. Se nota, como si estuviera, sobrado, el Taur. Paga al centro de lucha, derribando el Celestial al Taur. Haciendo la lucha un tanto, un poquito lenta. Pero es el cuidado que se tienen, el respeto que se tienen uno al otro, buscando protección de cuerda, el Taur. Pidiendo el centro de lucha, el Taur. Paga la toma de referencia, lo llevó en correíta, el Taur. Al Celestial. Buscando vuelo, el Celestial, y lo sacude con llave japonesa. Combate. Tratando de sacar recursos, tanto el Taur, rudo, como el técnico, el Celestial. Paga al centro de lucha. Toma el referee. Palanca al brazo, aplicada. Por el Taur. Sigue el castigo del Taur. Al brazo izquierdo del Celestial, lo lleva al ángulo y lo estrella. O ese castigo, castigo al brazo, aplicado por el Taur. Observen. Va buscando la segunda cuerda. El Celestial se lo lleva en látigo. Candado a la cabeza, aplicado por el Celestial. A buscando las cuerdas. Se descuidó el Taur. Sigue el castigo. Buscando las cuerdas. El Celestial, choque al pecho por el Celestial. Al Taur. Ahí describe una parábola. Y patada la espalda. Por el Taur. Busca las cuerdas. Celestial. Y cayó mal el Celestial. Cuando el Taur buscó el amparador. A paro cerca del ring. Está levantando el Taur al Celestial. O la máscara lo estrella al poste. El rigor de la lucha ruda con el Taur se está haciendo evidente. Patada a la espalda, aplicada por el Taur. Incorporándose a medias el Celestial. Sigue con su trabajo endemoniado. El Taur. Choque al poste nuevamente por el Taur. Que toma las cosas con calma. Pero para castigar a su rival. Sigue el trabajo cauteloso. Y rudo de parte del Taur contra el Celestial. Entrando el Taur. Golpe a la espalda por el Taur. Buscando morder la frente de su rival. Está el Taur. Mordiendo la frente a su rival. Castigando. Le rompió la máscara. El Taur le rompió la máscara. Al Celestial. Ahí entró el Ciclón con algo. El Ciclón entró con algo. Una manopla parece ser. El Ciclón entró con algo. Y aquí vale todo en este encuentro. Super Libre Cigalvitro. Castigando con la manopla. El Taur al Celestial. Sigue el castigo de parte del Taur. Contra la frente del Celestial. Castigando durísimo a la frente. Utilizando todos los recursos. Allí utilizando un platillo. Está rasgando la frente el Taur. Con un platillo. Cansado. Ante tanto castigo está el Celestial. Llevando la peor parte del Celestial. Y el Taur castigando durísimo. Sentido de tanto castigo. Está el Celestial. Sigue el Taur con sus recursos ilegales. En este encuentro Super Libre. Sin árbitro. Y por algo lo pidió el Taur. Por algo pidió este encuentro el Taur. Amarullería del Taur haciéndose evidente. Ante el Celestial que se nota agotado. Llamándole la atención al árbitro Linares. No sabe para dónde buscar el Celestial ante tanto castigo. Castigando, mordiendo la frente. Está el Taur del Celestial. Golpe a la frente. Por el Taur. En este festival de lucha libre de llaves y costalazos. Reacciona el Celestial. Golpe al pecho por el Celestial. Está llamando a alguien. Está cogiendo las cosas con el árbitro. De la manopla que tiene el Taur. Responde. El Celestial a medias. Sangrando copiosamente está el Celestial. Buscándolo al ángulo. Lo estrellan al ángulo. Al Celestial sangrando copiosamente. El Taur llevando la mejor parte. Reacciona Celestial. Estrellando al ángulo al Taur. Golpe al estómago. Mal entrega. Cabezazo al último ángulo por parte. Y viene Águida Solitaria. A quitar la manopla. Le quitaron la manopla al Taur. Y el Celestial. Sacando a relucir recursos. Y golpe al pecho por el Celestial contra el Taur. Mandan a las cuerdas al Taur. El trampolín. Aplicado por Celestial. Buscando quitarle la máscara al Taur. Tratando de quitarle la máscara. Está el Celestial. Mordiéndole la frente al Celestial. A el Taur. Rodillazo al rostro por el Celestial. El árbitro. Conteo de una. Dos palmadas. Entró el Águida Solitaria con una manopla. Castigando ahora con la manopla. El Celestial a Taur. Águida Solitaria apoyando a Celestial el Ciclón. Apoyando al Taur. Castigándose el rostro. Están en el centro del tinglado. Celestial mordiendo. Hay conteo de uno, dos y sale. Allí a media la máscara afuera. El Taur. Sangrando ahora el Taur también. Sangrando el Celestial en este combate. Super libre, sin árbitro. Estrella en el Taur al ángulo. Buscando una llave definitiva. Ahí está ayudando el Águida Solitaria al Celestial. El Ciclón tratando de ayudar al Taur, pero no puede. Golpeando a la frente está el Celestial. Llevándolo a las cuerdas el Celestial. Golpe a la frente por el Celestial. Recibiendo castigo el rudo, el Celestial en estos momentos. Buscando la cuerda. Está el Celestial. Rodillazo. Al rostro del Taur. Golpe al estómago. Ambos. Golpeándose ambos. Ahí está el golpe del Celestial. Está rindiendo allí contra las cuerdas. No hay rendición, dice el árbitro Linares. Linares dice que no se rinde el Taur. No hay rendición, hay protección de cuerda. Buscándola el Taur. Y sacude. A el Celestial. Sangrando copiosamente a ambos rivales. Donde se han encontrado, han hecho muy buenos combates. Al ángulo se va el Taur. Buscando la parte superior. Está el Celestial. Va en un centón y falló. El Celestial. Cayó muy mal el Celestial. En esa acción. Castigando el Taur al Celestial. Llevándolos. Sobre la segunda cuerda va el Celestial. Preparándolo para una media suple. Conteo de uno. Dos. Tres. El ganador de este sangriento combate. El rudo el Taur. En este encuentro super libre. Sin árbitros. Ganando el Taur en un encuentro. Ensangrentado ambos. Levante el árbitro Linares. La mano al Taur. Hubo un rival difícil para ganarle al Celestial. Que ha quedado muy mal. Se ha ganado el trofeo de Nikos Café. El señor Bernardino. Va a entregar Falcón el trofeo. Sentido aún. Está el Celestial tratando de sacarlo del tinglado. Allá se entrega el... Ahí entregan el trofeo Falcón. Ante las cámaras de llaves y costalazos. A el Taur. En este encuentro super libre. Sin árbitro. Le he demostrado a él. Que soy más hombre que él aquí en cualquier lado. Bueno, escucharon ustedes. Sangrado está el Taur. Ha dicho que ha demostrado esta noche que es mucho mejor. Que el Celestial que ha tenido que ser llevado al Camerín. A atenderse con él. El doctor Peralta. Bien amigos. En breve el próximo combate. Collector Pity White. Una mirada al pasado.